El sentimiento y el cariño Y la garantía de viña y producciones Ate solito yo te quiero con el alma Eres mi vida y me siento paisanito Ate solito yo te quiero con el alma Eres mi vida y me siento paisanito Sin el perfume de tus labios no soy nada Sin el abrazo de tus brazos soy perdida Sin el perfume de tus labios no soy nada Sin el abrazo de tus brazos soy perdida Con esa mandolina Flor en su puñetito Para Pampajevar Hermosos pueblos Que ahora gozan baila Con Flor Vicanota Y el conjunto San José de Pampajevar Así, así Esa Flor Vicanota Ahora Todas las noches yo te sueño Paisanito Quiero estar dentro de tus brazos Es la mía Todas las noches yo te sueño Paisanito Quiero estar dentro de tus brazos Es la mía Por eso cuanto yo quisiera estar contigo Para no estar en pensamiento de esa mía Por eso cuanto yo quisiera estar contigo Para no estar en pensamiento de esa mía Y con estas lindas canciones Para los cusqueños en Puerto Maldonado Guaypetue Y todo Madre de Dios Así nomás A bailar, a bailar Sigue, sigue Con más ganas Sí, sí, Cholito lindo Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me andan celando Contigo mi caseré Sí, sí, Cholito lindo Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me andan celando Contigo mi caseré Esa parejita como baila César Leive y esposa y bonita Aguilar Así con ganas, con ganas Feliciana Puño Feliciana Puño Feliciana Puño Feliciana Puño